al fin llegó vamos a abrirlo a ver eso viene una caja muy sencilla totalmente blanca solo viene con aquí el logotipo de Reino aquí viene la talla aquí la talla L la manejan como la 57 58 y pues no viene nada más vamos a proceder a abrir la caja la caja viene simple también viene con el casco en una bolsita como ya normalmente vienen vamos a abrir esta bolsa y viene bien envuelto para que no se vaya a dañar vamos a quitarle esto aquí lo tenemos y bueno banda pues aquí tengamos el casco Reino ya lo he estado utilizando algún tiempo lo he utilizado una semana he incluso salido en carretera con él y les voy a dar mis puntos de vista ya después de una semana de uso primero se los voy a mostrar aquí podemos ver el casco que es en un tono color negro brilloso muy bonito brilla bastante chido tiene vistas en color cromo la mica es transparente aquí podemos ver el sistema que trae esto lo podemos quitar y le podemos cambiar la mica por una ahumada que también la venden aquí podemos ver la marca y atrás podemos ver que está certificado solamente con DOT aquí vemos la marca original los fabricantes en China y el modelo de casco déjenme decirles que es un casco bastante sólido bastante bonito también se nota la calidad no se siente como un casco barato no se siente como un casco sencillo y realmente me confío mucho de la certificación DOT que tiene porque realmente he visto cascos que tienen certificación DOT que se sienten muy sencillos ahora como les dije la mica es transparente aquí tenemos un seguro para que quede fija la mica no se ande levantando aunque realmente yo lo he utilizado y no he tenido ningún problema pero con ese pues queda ya totalmente asegurada por aquí podemos ver los interiores del casco que son de muy buena calidad solamente tiene partes estas partes de aquí que son como tipo piel por aquí adentro y en la parte de acá en esa parte solamente lo demás pues es tela lo chido de este casco es que tiene este cierre doble que es bastante más seguro que el otro que es micrométrico pero el único detalle que yo encuentro es que tardas más en ponerte el casco de ahí en fuera está bastante bien que tenga ese broche ahora pues ya les voy a comentar todo lo que he notado a lo largo de una semana de uso como les dije ya tengo algún tiempo usándolo lo primero que puedo notar es que este casco es ligero o sea no es tan pesado lo puedes andar trayendo en comparación por ejemplo de un casco abatible u otros cascos que yo he tenido es ligero no está tan pesado también déjenme mencionarles que la talla la talla esta es talla L pero en la página ellos mencionan que la talla L es de 57 y 58 yo soy talla M lo normal que vendría siendo lo mismo pero este casco me queda un poquito grande lo cual pues realmente no me molesta porque ya he comprado cascos en talla M y me quedan un poquito apretados pero este me queda un poco grande así que si ocupas una talla mediana ocupas comprar en esta marca L y te va a quedar a lo mejor justo a lo mejor queda un poco más flojito dependiendo pues ya de cada quien ¿no? la mica dice el fabricante que es anti empañante los primeros días si noté que como que se desvanecía muy rápido pero ya después de una semana de uso siento que pues no tiene ese ese anti empañante que menciona la marca así que no te fíes de eso otra cosa el aire no le entra tanto por las aberturas estas pero si se llega a filtrar un poco lo que más vas a notar es que el aire entra por la parte de abajo porque no tenemos mentonera pero pues en comparación de que yo estoy acostumbrado a cascos tres cuartos este casco una maravilla este casco tiene estas vistas también en la parte de aquí adentro en color cromo y en la noche por ejemplo cuando ruedas de noche en la ciudad y están las lámparas alumbrando pues la calle el reflejo pues llega a molestar un poco inclusive puedes llegar a pensar que tienes un carro de tu lado izquierdo o derecho pero realmente no realmente es el reflejo de las lámparas que está aquí en el en el bisel este cromado así que solamente hay que acostumbrarse a ello a este casco le instale unos audífonos bluetooth para escuchar música ahí más o menos se puede ver y realmente pues quedan bastante bien no son molestos pensé que iban a llegar a molestar en las orejas pero no la ventaja que les digo es que me queda un poquito grande y pues no molesta tener esos audífonos ahora yo compré este casco más que nada por el estilo retro me gusta mucho como se ve el color negro brillante me gustó mucho brilla bastante esta marca pues es mexicana el costo de este casco es aproximadamente de unos tres mil pesos ya con el envío incluido en mercado libre lo tienen disponible en color creo que es negro mate también en gris y en blanco también sacaron otros modelos también en estilo retro que me gustaron bastante pero pues yo quería uno que tuviera la mica transparente para eso de cuando ruedas en la noche y pues no tengo nada más que decir más que si piensan comprarlo pues no se van a arrepentir yo sé que hay más opciones en el mercado que son a lo mejor mejores ya con pinlock con la mentonera a lo mejor con certificaciones mejor pero pues el estilo de este casco es único aparte cascos de este estilo pues solamente está el torque que vale ya ahorita como cinco mil seis mil pesos hay unos de otras marcas que andan en lo mismo así que si quieres un casco de este estilo creo que es el más económico que vas a encontrar si te ha gustado este video no olviden suscribirse para ver más contenido como este comenta que te pareció este casco si te lo comprarías y bueno banda nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!